Bienvenidos a tener al querido doctor Ricardo Tejero para hablar de una de las enfermedades que está dando vueltas, que tiene que ver con el mosquito, con el dengue, el zika, el chikungunya. Ricardo, querido, qué placer tenerte, como siempre, gracias. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, muy bien. Más casos de lo esperado, ¿no? En líneas generales. Sí, es un brote que tiene muchos más casos toda la región, no Argentina. Esto hay que ser claro, cuando se producen estos brotes epidémicos, impacta en Brasil, en Paraguay, en Bolivia, en Argentina, toda la región. Uruguay acaba de tener también casos autóctonos, cosas que Uruguay venía sin casos. Entonces esto se va expandiendo, no es un problema de un país, esto es un problema regional, que se repite año a año y cada año va incrementándose y va prolongándose la temporada de estas enfermedades. Vos sabés que estábamos, bueno, en el canal muy preocupados, Roxy Vázquez estuvo internada varios días, cinco días estuvo internada. O sea, no es broma esto. No, a ver, sin pacientes hay un porcentaje de pacientes que se puede complicar. Entonces nosotros hacemos seguimiento a los pacientes porque uno de los grandes riesgos es el dengue hemorrágico, ¿no? Bajan las plaquetas, bajan lo que nosotros podemos hacer un seguimiento y es lo que hace que un paciente se interna o no, muchas veces para control exclusivamente, pero muchas veces requieren seguimiento y requieren transfusiones de plaquetas también. Pero sí es importante que el paciente sepa que no minimice los síntomas, que cuando tiene algún síntoma consulte con el médico porque la única manera de hacer diagnóstico es con estudios en sangre. Claro. Doctor Teijero, ¿cómo le vas? Un placer, Roxy Vázquez, es mi nombre. Usted sabe que se dicen muchas cosas, ¿no? Entre ellas está obviamente, está claro que hay muchos especialistas que cuestionan de alguna manera la ausencia de una campaña de prevención y demás. Yo quiero hacerle una pregunta concreta que tiene que ver con algo que se ha hablado mucho que tal vez se sabe poco. Esto de la segunda vez que tenés dengue, que puede ser para algunos letal, algunos dicen que es muy complicado superar la segunda enfermedad, otros te dicen que se tienen que dar un montón de circunstancias además de que sea por segunda vez. ¿Cómo es todo eso? A ver, para que quede claro, hay cuatro tipos de virus del dengue. El uno, el dos, el tres, el cuatro. En Argentina está circulando básicamente dos cepas, la dos y la uno. Muy poquito la tres. En países como Paraguay, Bolivia, Brasil circulan las cuatro. Cuando uno tiene un contacto con el virus, enferme o no, genera anticuerpos para esa cepa, no para las otras. Cuando vuelvo a enfermar, pero por otra cepa, puede ser más complicado. Y ese es un riesgo grande que hay que tener en cuenta. Por eso es importante el diagnóstico y saber el antecedente del paciente. Ahora, Ricardo, vos es que con este brote, muchas veces pasa, mucha gente me lo ha dicho, que claro, ante fiebre, ante determinadas circunstancias, se supone que es dengue. Por ejemplo, yo soy un caso, yo estuve mal, estuve con fiebre, yo no sé si estuve dengue o no. Y ahí empieza a pesar en la cabeza esto que te decía, Raúl, no sé si estuve dengue y esto hace que si me vuelvo a agarrar la enfermedad, bueno, cómo actuar, cómo hay que hacer en esos casos, me tengo que ir a hacer un test para ver si estuve, no hace falta hacérmelo, ¿qué recomendás? El camino es hacer la consulta con el médico, el médico va a pedir una serología, que son los anticuerpos contra el virus, para demostrar que vos hayas tenido un contacto, independientemente si fue hace 15 días o hace un año. Van a aparecer y si da positivo, vos tuviste contacto con el virus y entonces ya tenés un riesgo mayor. Por eso también ahí es muy importante empezar a pensar en la vacunación. La vacuna. La vacuna es un gran tema, ¿no, doctor? Algunos plantean que es muy cara, otros plantean que debería ser parte del calendario obligatorio. Y bueno, mientras tanto, mientras se discute eso, estamos viviendo un pico de dengue. ¿Cómo viene esta cuestión de la vacuna? Hay muchos aspectos que hay que tener en cuenta. Sí es cierto que es muy cara, sí es cierto que tendría que ser accesible y gratuita para las personas que tienen riesgo. Y por otro lado, la vacuna no es para frenar brotes, no frenaría un brote. La vacuna tampoco es para evitar la enfermedad. Hay que tener muy claro que uno se vacuna cuando tiene un riesgo y es para evitar una complicación, la internación o la muerte, pero ni la enfermedad ni un brote. Eso ya está demostrado. Ahora es efectiva para disminuir la hospitalización y la gravedad de la enfermedad. Entiendo. Ahora le doy una pregunta sobre el tema de la franja etaria. ¿El dengue más peligroso en unos o en otros, digamos, entre un bebé y un mayor, o es lo mismo? Siempre. Las personas mayores, los inmunosuprimidos, los que tienen trastornos en su mecanismo de defensa, tienen persistencia, tienen mayor riesgo. Esta es una enfermedad que le pega más fuerte a la franja etaria joven. ¿Por qué? Porque socialmente tiene más contacto con el vector, con el mosquito. ¿Por qué? Porque el joven es el que va a hacer deporte, está al aire libre, socialmente tiene más contacto. Entonces, entre los 20 y los 45, vamos a ver que tenemos más impacto de enfermedad. No de mortalidad, pero sí de enfermedad. Ahora, cuando vamos a la mortalidad, seguramente el mayor de 80 años es el que tiene más riesgo de muerte. Claro. Ahora, es increíble lo que está pasando. A mí me gusta ir a correr. El otro día, bueno, fui el domingo, fui el lunes a correr un poco. Me pongo preventivamente, porque no me quiero, no sé si ya la tuve, no me quiero enfermar de nuevo. O sea, bueno, me baño en repelente. Estás corriendo, te pican los mosquitos igual, Ricardo. Yo soy una cosa loca. Sí, bueno, los mosquitos son más agresivos que otros. De todas maneras, hay distintos tipos de mosquitos. No todos los mosquitos son los que transmiten el den, el chikungunya y el zika, que ya es solo el aves egipto. Si vas a un parque, en un lugar donde estuvo inundado, seguro que sea el aéreo y el bifaciato, que inclusive es más agresivo, pica en cualquier momento. La característica del aéreo y el egipto es que es más domiciliario, es más despertino o a la mañana temprano. Tiene ciertas características. Pero bueno, hay que ir con las partes del cuerpo cubiertas y con repelente. No es bueno. Ricardo, querido, como siempre, un placer tenerte. Te mando un abrazo grande. No, igualmente. Gracias a ustedes por llamarte. Gracias. Abrazo. Un abrazo, doctor.